Freddy Rose tiene miedo que le gane el Manny Pacquiao porque ya anda hablando mucho Freddy Rose pero ni modo vamos a tener el carnal quiero saludar a don José Soleimán y decirle que va a tener un nuevo campeón el Manny Pacquiao y el Manny Pacquiao 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 el Manny Pacquiao